Hoy día vamos a preparar unas empanadas de morcilla con cebolla caramelizada. Lo primero que vamos a hacer es poner a caramelizar nuestras cebollas cortadas en plumas o julianas. Un poquito de sal, una pizca de pimienta, vamos a echar una cucharadita de azúcar. Cuando la cebolla haya reducido y está así de doradita, las retiramos del fuego. En otra sartén ponemos a cocinar la morcilla. Cuando esté bien doradita y crocante, las retiramos del fuego. Y para terminar nuestro relleno, vamos a mezclar la morcilla con las cebollas caramelizadas y mucho, mucho queso muzarela rallado. Y ahora agarramos nuestra tapa para empanada y colocamos en el centro nuestro relleno. Doblamos y hacemos nuestro doblez o repulgue. Las colocamos en una bandeja para hornear. Vamos a pincelar con un poquito de huevo batido. Si yo lo hice, ustedes también pueden. ¡Anímense! ¡Gracias! ¡Gracias!